La reina Beatriz de Holanda ha anunciado su abdicación tras casi 33 años en el trono, lo que el próximo 30 de abril convertirá a su hijo el príncipe Guillermo, casado con la argentina Máxima Zorreguieta, en jefe de Estado. La reina recordó que está a punto de cumplir 75 años y defendió que es un buen momento para dar paso a su hijo, 30 años más joven, que se convertirá en el primer monarca varón de Holanda desde finales del siglo XIX. El heredero está casado desde 2002 con la argentina Máxima Zorreguieta, con quien tiene tres hijas, Amalia, nacida en 2003, y que se convierte en la princesa heredera, Alexia, nacida en 2005, y Ariane, que vio la luz en 2007.